con sus almuerzos clásicos y sus cenas en Mar de Plata volvió la chiqui, volvió con todo, tuvo una mesa interesante después Pampita que fue el momento más emotivo por supuesto sin entrar mucho en detalle de sus historias personales pero las dos se encontraron en un punto justamente con la muerte de la nena hablaron, sí, Mirta, respecto a su hijo Daniel así que bueno, Pampita fue la invitada de lujo se la vio muy linda, se la vio radiante contó que quiere tener más hijos contó que está muy bien con su pareja Benjamín Vicuña estuvo con los ojos vidriosos por supuesto cuando tocaron, sin entrar en detalle, te digo, el tema pero bueno, se la vio bien hacía mucho que Pampita no iba al almuerzo y tampoco se la ve mucho a Pampita en eventos sociales al menos que tenga un arreglo económico la verdad es que no va ella así que bueno, es ahí ¿está viviendo más acá o más en Chile? van y vienen todo el tiempo parecería que ahora están como más instalados acá se los está viendo mucho, fotos de Copalermo paseando en familia y demás, se los ve muy consolidados como pareja y la perlita del almuerzo vos no podés dejar a la chiqui de garpe estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo y a nosotros la dejaría de garpe no, no, no pero la que se atrevió fue Karina, la princesita que era una de las invitadas estelares a la primer mesa bueno, ¿qué es lo que pasó? la primera explicación del entorno es que tuvo un pico de estrés ¿cómo fue que llega la invitación de la princesita a la mesa de Mirta? a ver Mirta la vio el otro día en el Teatro Colón sí viste que hubo una gala donde cantaron muchas mujeres y dice que la vio muy linda, muy bien vestida más arreglada y demás y que ella misma la llamó por teléfono y le dijo que quería que vaya al programa Mirta está haciendo como de productora evidentemente llama todo el mundo como si fuese poco, todo lo que hace Mirta también hace de productora la contactó a la princesita la invitó y la princesita en el momento le dijo que sí pero que por favor no toquen el tema de un agüero su actual pareja y Mirta le dijo yo en vivo no traiciono así que no te voy a preguntar pregúntale a mi boca así que bueno eso es lo que le dijo y sobre la fecha, sobre el momento ¿qué es lo que pasó? llaman para decir que la princesita no va y Mirta acredita todo esto a Leonel Agüero que es el papá del Kun que no estaba de acuerdo con la participación de la princesita al programa de Mirta porque ¿por qué? y no vaya uno a saber pero es una muy buena prensa aparte claro, sí porque más si Mirta se había comprometido a no hablar de justamente el Kun Agüero así que bueno Mirta hizo su descargo ahí la estamos viendo y la última pregunta retórica fulminante de Mirta fue la representa el suegro no bueno dijo está bien se la mandó a guardar y por último otra invitada estelar fue Luciana Salazara y la estamos viendo con esa boca furiosa roja furiosa sí donde contó entre otras cosas que tiene un nuevo candidato que vive en Estados Unidos que es banquero nunca uno a la vuelta de la esquina no, pero ya no esperamos que presente en el kiosquero pero eso sería más la noticia me parece sí, por eso por eso ya está no lo esperamos este hombre este hombre se llamaría Manuel Maximino tiene 35 años y como te decía vio afuera es polista y es banquero polista y banquero las dos cosas pero dice que no es la novia que no es la novia sí, bueno acá comentan atrás de cámara que si nunca un vecino al barrio no, lo que sí podría suceder es que en algún momento se enamore de algún camarógrafo de algún director de piso porque estuvo tantos años en televisión va a entrevistas puede pasar Mirta hizo chistes respecto a Martín Redrado una de las periodistas también invitadas le dijo es como el macho de América una cosa así y Mirta muy graciosa acotó entre risas macho menos una cosa sobre Martín Redrado así que bueno estos fueron pero ella habló sobre su relación actual con Redrado si está enganchada o no esa ya dio parecería que dio vuelta a la página vaya uno a saber cuál es la verdad detrás de todo esto y que está ahora encantada con este hombre que le mandó flores desde no sé qué parte de Estados Unidos y ella las recibió vamos a ver si prospera o no y vamos a ver también qué porcentaje de veracidad tiene todo esto el tiempo lo dirá bueno muy bien muy completito gracias Maia ahora sí volvemos